... Aunque perros y gatos comparten nuestros hogares, la verdad es que hay grandes diferencias entre las dos especies. Laura Trillo, nuestro especialista en conducta felina, nos explicará estas diferencias y un poco cómo podemos enseñarlos y educarlos mejor. El gato todavía se está adaptando a la vida con el ser humano, el problema es que el ser humano pretende adaptar al gato a sí mismo y tiene que ser al revés, tenemos que adaptar nuestros hogares a la naturaleza de esta especie, que es una especie salvaje todavía. Según nos explica Laura Trillo, nos podemos encontrar con que nuestro gato, para poner en evidencia alguna situación estresante, orine fuera de su arenero. El gato es un animal que no necesita que le enseñemos a usar la bandeja porque en realidad él en estado natural utiliza sitios donde hay tierra para ir a hacer sus necesidades. Entonces, si dentro de nuestra casa ponemos la bandeja en un lugar adecuado, como puede ser un baño o un sitio poco transitado por personas y otros animales donde el gato pueda tener intimidad, el gato va a usar esa bandeja, ¿no? O sea, si es un animal muy limpio, que no le gusta hacer sus necesidades fuera y cuando lo hace es porque tiene un problema. Laura nos presenta a su gato Togor, que presentaba alguna de las anomalías de comportamiento que estamos explicando. Togor empezó orinando fuera de su bandeja, empezó orinando en los sofás, en las camas y en vez de enfadarme con él, lo que hice fue llevar al veterinario y evidentemente tiene una infección de orina muy grave, con cristales y todo. Entonces, Togor ha estado ingresado, ha estado muy malito. Como veis aquí tiene las patitas de haber tenido el suero. Los gatos salvajes orinan para marcar el territorio. Nuestro gato doméstico, si orina en cualquier lugar de la casa, nos indica con su comportamiento que algo lo incomoda. Puede ser un problema de infección de orina, que al gato le duele hacer pipí y va afuera a hacerlo porque le resulta más cómodo además para que el dueño lo vea. A veces hay una tendencia a tratar a un gato igual que un perro y a creer que las necesidades de esto son iguales que de nuestros amigos caninos. La verdad es que no pueden ser más diferentes. El gato conserva ese animal salvaje que tiene dentro y si quiere ir, va, y si no, no va, por más que lo llames. Se le pueden enseñar ciertos trucos y demás para desarrollar ya lo que hablábamos antes de sus instintos de casa, pero realmente al gato hay que dejarlo ser como es. Hay algo que une a perros y gatos y es la inutilidad del castigo durante su educación. El gato responde muy bien ante estímulos positivos. Por ejemplo, si tenemos un gato muy activo, podemos fomentar ese instinto de casa para ayudarle a hacer ejercicio además. Los juguetes que más les gustan son los que simulan la presa natural del gato por peso y por tamaño. Es contraproducente jugar con las manos con los gatos. ¿Por qué? Porque si haces esto, cuando el gato es pequeño, le estás enseñando que tu cuerpo es presa. Entonces el gato cada vez que quiera jugar, después se te va a tirar a morder. No hay que hacerlo, ¿vale? El gato debe de aprender cuáles son sus presas y nuestro cuerpo no es una de ellas. Entonces los juegos que tienen cuerda, ¿vale? Sirven para interactuar nosotros con el gato a la hora de jugar y que podamos jugar con él, a que cace el objeto, pero el gato no nos toca las manos. Os voy a enseñar a hacer un juguete súper efectivo para los gatos que no cuesta nada de nada. Ya está. Esto les encanta a los gatos porque pesa muy poquito, hace ruido y lo pueden voltear en el aire, etc., como harían con cualquier ratón. Los perros y los gatos pueden vivir perfectamente juntos. De hecho, Togor y Eva se han conocido ya adultos, los dos han sido adoptados en diferentes momentos y los dos adultos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la adaptación tiene que ser muy gradual. Ya vemos que gatos y perros tienen puntos en común, la convivencia con nosotros, el adiestramiento en positivo y, por si fuera poco, su seguridad. Es importante la colocación del microchip y intentar, en todo lo posible, que no se nos escapen nuestras mascotas.